¡Esta noche me hace sudar, y ese cuerpo me hace vibrar! ¡A mí déjate conquistar, y esta noche me quiero amar! ¡Esta noche me hace sudar, y ese cuerpo me hace vibrar! ¡A mí déjate conquistar, y esta noche me quiero amar! ¡Esta noche me hace Aust Nakacando! ¡Esta noche me hace sizy! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu belleza me hace sudar y ese cuerpo me hace vibrar A mí déjate conquistar, esta noche te quiero amar Tu belleza me hace sudar y ese cuerpo me hace vibrar A mí déjate conquistar, esta noche te quiero amar ¡Suscríbete al canal! Los muchos queridos nos llamó Te quiero amar, con mucho cariño Allá para los que traigan a su parimita Y romantícones en esta noche, ¿verdad? Salve pues continuamos con más temas en esta noche Los hemos invitado para que siga bailando